El signo de la unidad manifiesta. El número uno ha sido uno de los números más importantes en la historia de las matemáticas y la ciencia. Su origen se remonta a miles de años atrás y ha sido considerado un número sagrado en muchas culturas y tradiciones esotéricas. En las antiguas culturas, el número uno se utilizaba para representar la unidad o la singularidad. Para muchos, simboliza la divinidad en todo su esplendor. En la antigua Grecia, se consideraba el primer número natural y se utilizaba como base para construir todos los demás números. Filósofos como Pitágoras creían que el uno era el principio de todas las cosas y que todo lo demás se originaba a partir de él. En la Edad Media, se utilizaba en la numeración romana como una simple línea vertical. Con la influencia árabe en Europa, se desarrolló un sistema de numeración más avanzado que utilizaba el número uno como base para construir todos los demás números. El número uno tiene un gran impacto en la cultura y la sociedad moderna. Se utiliza como símbolo de unidad, singularidad y excelencia. Se encuentra en muchas expresiones populares, como el número uno o el primero en la lista. También tiene un significado esotérico profundo que se remonta a las antiguas civilizaciones y culturas. En el esoterismo, se asocia con la divinidad y la perfección, ya que se considera que posee un poder creativo y unificador que se encuentra en todas las cosas. En algunas tradiciones esotéricas, el número uno se considera sagrado y místico que simboliza la unidad del ser humano con el universo. Se cree que cuando se alcanza la conciencia superior, el individuo se funde con el universo y se convierte en uno con la divinidad. También se asocia con el liderazgo y la autoridad. Algunas corrientes dentro de la numerología consideran que quien posee un número uno como número de destino, tienen una gran capacidad para liderar y tomar decisiones importantes en la vida. El significado esotérico del número uno es rico en simbolismo y profundidad. Representa la unidad, la singularidad y la fuerza creativa original del universo, y se asocia con la divinidad. El liderazgo y la buena suerte. Como tal, es un número que se ha considerado sagrado y místico en muchas culturas y tradiciones esotéricas a lo largo de la historia. Tiene un significado esotérico profundo que se remonta a las antiguas culturas y civilizaciones. En la numerología y en las tradiciones esotéricas, el número uno representa la unidad, la singularidad y la fuerza creativa original del universo. Este número se asocia con la divinidad y la perfección. Se considera que posee un poder creativo y unificador encontrado en todas las cosas. En algunas tradiciones esotéricas, se cree que cuando se alcanza la conciencia superior, el individuo se funde con el universo y se convierte en uno con la divinidad, lo que simboliza la unidad del ser humano con el universo. El número uno se asocia con el liderazgo y la autoridad, según algunas corrientes de la numerología. Las personas que tienen un número de destino uno tienen una gran capacidad para liderar y tomar decisiones importantes en la vida. En este sentido, el número uno también se asocia con el éxito, la determinación y la autoconfianza. Por excelencia, simboliza al hombre de pie. Algunos sabios lo consideran que representa al homo erectus más que al sentido de la razón. Por su forma, se encuentra contenido en las piedras erguidas, en el falo erecto y del bastón vertical de mando. Todos los elementos asociados a la obra de la creación, se le asocia entonces con el principio activo. Esto convierte al número uno a representante del creador, así como se asocia al ser. También es asociado a la revelación que es el medio para elevar el conocimiento del ser humano a un nivel de ser superior. Es considerado el centro místico donde irradia el sol. En la cultura y folclore iraní aparece en la literatura y las leyendas de caballeros cuando el héroe se muestra arrogante al afirmar que pertenece a la cultura islámica bajo el lema. No hay otro dios que Dios el único. En este tipo de relatos a Dios se le simboliza con el número uno. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung hablaba de una serie de símbolos que denominó unificadores. Estos símbolos tienen a conciliar los contrarios. Algunos ejemplos son la cuadratura del círculo, los mandalas, los hexagramas, el sello de Salomón, la rueda, el zodíaco, etc. Para Jung, el símbolo unificador está cargado de energía psíquica poderosa. Según Jack de la rocheterie, en sus observaciones sobre los sueños, menciona que el número uno aparece en los sueños cuando el proceso de individuación del individuo está avanzado. Llegado a este punto, el individuo está en posibilidad de equilibrar, unificar, las dos fuerzas principales de la menta, la consciente y la inconsciente. Cuando el símbolo del uno se revela a una persona, se dice que la totalidad se unifica en su persona. Esa persona florece en todo su esplendor. De lo que escuches, toma lo que te sirva. Esto es Arcana. ¿La noche con los sueños de las cosas que nos hamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!